Música Callado de buscar y herido en mil fracasos Había decidido caminar en soledad Sin veras, situación Y en el sol apareciste Y todo ya vio Desde la cerca de algo Hoy fui más brillando Y me abocando a su recorrido interior Vibrándome de viento Mi deseo de verte No hay un cantante mejor Poder a querer Contra que yo me arrepiento Mi vida cambió desde ese momento Que hoy me paso un día cantando Sin pensar hasta cuándo Amor Amor Cierra los ojos y salto al vacío Amor Subirle al pódico suave y ser grande Amor Cierra los ojos y salto al vacío Amor 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 Cierra los ojos y salto al vacío Que que encontré en tus brazos Me había resignado Amor Amor Cierra los ojos y salto al vacío Cierra los ojos y salto al vacío Amor Amor Cierra los ojos y salto al vacío Cierra los ojos y salto al vacío Amor 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 Cierra los ojos y salto al vacío Amor 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 Amor, amor, voy a ser pa'l, voy a ser amante.